La Adoración Nocturna La Adoración Nocturna Para que oren También con nosotros en estas dos horas Mi nombre José Cervantes, su servidor Antes que nada quiero agradecer A Coinonia Radio A 800 AM Al Padre Jeff principalmente Por el esfuerzo que está haciendo Por que esta estación continúe Evangelizando De eso se trata, evangelizar A toda nuestra arquidiócesis Bien hermanos, pues ahorita se encuentra Con nosotros, nuestros hermanos De la parroquia Nuestra Señora Del Rosario de Fátima En Rosarito Y les voy a pedir que se presenten por favor Muy buenos días Queridos hermanos, mi nombre es Jorge Ramos Presidente de la Sección De Adoración Nocturna en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Rosarito Buenos días mis hermanos Mi nombre es Luis Manuel Rivera Soy secretario De la sección De parroquia Sagrado Corazón El Sagrado Corazón de Jesús Nuestra Señora del Rosario de Fátima Rosarito Muy buenos días Amados hermanos En Cristo Jesús Es un placer Tener la oportunidad De presentarme entre ustedes De la manera más humilde Mi nombre es Juan Daniel Salas Rubio Y pertenezco también A la sección De Rosarito Gracias hermanos Bueno pues Una muy buena noticia Aquí ya tenemos unas peticiones Y me voy a permitir Antes de comenzar Me voy a permitir leerlas por favor Llamó la señora Lola Lira Pide por el buen viaje De Juanita Villaseñor Y el eterno descanso De Pablo Villaseñor También este Tenemos una petición De José de Jesús Loera Ávila Por nuestro país México Y sus gobernantes Para que no aprueben Reformas Que encaminen Al libertinaje Muy buena tu petición Hermano José de Jesús También nos llamó La señora Dolores Sandoval Pide por su salud Y su problema Del corazón Vamos a hacer oración Hermana Por eso Lo que le está pidiendo Al señor Recuerden que todo Lo que le pidan Este Va a estar ante el Santísimo En la vigilia Que se está llevando a cabo En la parroquia San Miguel Arcángel Habló también La señora Esperanza Pide por su salud Su bienestar Y por su familia Claro que si hermana Nos llamó también La señora 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 Heredia En la acción de gracias Por el nacimiento De su octava Bisnieta Que Dios la bendiga Y proteja Muchas felicidades Hermana Señora Heredia También Lupita Escobar Pide por la señora Mireia Que Dios Le dé consuelo Por todos los catequistas Por la familia Escobar Rangel Y Sor Rocío Muchas gracias Hermana Lupita También nos llamó La señora Rosa María Por las necesidades De su familia Y conversión Por las almas Que fallecieron Por las intenciones De Coinonia Radio Por la paz mundial Liberación De opresión Y posesión De las almas Especialmente Especialmente Por su colonia Claro que si hermana Es bueno pedir Por todos nuestros Nuestros vecinos Muy bueno También nos llamó La señora María Chávez Da gracias a Dios Por la vida Pide por su nieto Fernando Que está hospitalizado Y por su mamá Filia Roque Para que Dios Le dé fortaleza Pide por sus hijos Sus necesidades Espirituales Y económicas Por los operadores De KR Y por las ánimas Del purgatorio Claro que si hermana También nos llamó La señora María Esther Mendoza Pide por las De la familia Hernández Mendoza Que haya paz En la familia Y pide sabiduría Para ser padres Y familia Y familia Mendoza Torres Y aniversario Del padre Antonio Plasencia Sí Gracias hermana También nos llamó José Eduardo García Cercaravantes Pide por su liberación Siente la operación Del maligno Necesidades económicas Por Juan Domingo Baladez Rivera Quien le tiene odio Pues hermano José Eduardo Vamos a hacer oración Por ese hermano también Por ese hermano también Y más por ti Claro que si hermano También nos llamó Raúl Méndez Pide por su esposa Sus hijos Hermanos Y familias Eterno descanso De sus papás Hermanos Y abuelitos Por las almas Del purgatorio Por el Papa Francisco Papa Benedicto Arzobispos Y por el Padre Jeff Muchas gracias Hermano Raúl También nos llamó Alonso Valenzuela Pide por la salud De sus padres Miguel Valenzuela Y la señora Elvira Valenzuela Y también pide Por su salud Claro que si hermano Alonso Nos llamó también Marta Pérez Por el eterno descanso De María Felicitas Martínez Rosas Por su hijo Emanuel Y su hermano Eduardo Que fue diagnosticado Con cáncer Pues Hermana Marta Aquí está tu petición Vamos a hacer mucha oración Por la salud De esta persona También nos llamó La señora Amparo de Cruz Pide por Carmen Velarde Carmen Gómez Carmen González Carmen Reinaga Carmen García Y todas las carmelitas Y difuntos también Pide por la salud De Lupe Serafín Y Amalia Gómez Pide por Conmigo Radio Familia Ramírez González Y familia Gómez De la Cruz Claro que si hermano También nos llamó La señora Estela Garibay Pide por la conversión De su familia Y eterno descanso De sus padres Miguel Ramírez María Luisa Mora Sergio Aviña Ramírez Almas del Purgatorio Y por Conmigo Radio Muchas gracias También nos llamó La señora Rita Guevara Por el eterno descanso De Carmen Cervantes Armenta Carmen Pulido De Guevara María del Refugio Cervantes Y Miguel Guevara Mejía También nos llamó Francisco Álvarez Saludos A la adoración Nocturna Por su mamá Soledad Rocha Por sus hijos Por su salud Y por sus hermanos Muchas gracias Hermano Francisco Por tus saludos También nos llamó Marco Antonio Ascensión Pide por su salud Y su pronta recuperación Por sus tratamientos De diálisis Por su familia Que Dios les llene De amor y gracia Pide por el arcebispo Don Rafael Romo El padre Jeff Y sacerdotes Colaboradores Y equipo de Coñunier Radio Y discípulas de Jesús Claro que sí Hermano Marco Antonio Nos llamó Cristi Valle Saludos a los Adoradores Por un aumento En las vocaciones A la adoración Nocturna Por resolución A las necesidades E intenciones De los radioescuchas Muchas gracias Hermana Cristi Valle Y saludos Igualmente para ti Que Dios te siga Bendiciendo Y por ese Apostolado Que tú tienes Dentro de la Iglesia Católica Bien hermanos Nos vamos a Proporcionarles El número de teléfono Para que nos Hagan llegar Sus intenciones Y sus peticiones El número de teléfono Es 608 36 52 Si nos ven Por medio De internet www.tjcatolico.com Bien hermanos Pues vamos a Comenzar Con esta Estas dos horas De adoración Nocturna También quiero Permitirme Mandar un saludo A Tecate Rosarito Ensenada Y San Diego Hasta ahí llega La señal De Coinonía Radio Y ojalá Y estos hermanos Que nos estén Escuchando En estos municipios Y en San Diego Nos llamen Para Y que nos hagan Llegar sus peticiones Bien hermanos Vamos a Comenzar Me voy a Permitir leer El editorial De la semilla Eucarística Que viene Muy interesante Para este Este mes De julio Dice El mes De julio Está Completamente Dedicado A las Ineses Y a los Tarcicios Quiero Compartir Con Ustedes El mensaje Del Papa Francisco A los Jóvenes En Morelia En su Visita A México Y una Síntesis Del mensaje Para la Jornada Mundial De la Juventud Invito No solo A los Jóvenes Sino a Todos los Miembros De la Adoración Nocturna A estudiarlos Y a Meditarlos La Intención Del mes Es por La Jornada Mundial De la Juventud En la Asamblea Nacional Extraordinaria Del 21 De Febrero Se tomó La Decisión Suspender La Peregrinación Anual De las Ineses Y Tarcicios A la Villa De Guadalupe Por Las Dificultades Que hay Con Los Responsables De La Basílica Que Solo Nos Dan Una Hora Por Lo Que Es Imposible Tener Un Momento De Adoración Ante Cristo En la Eucaristía Y Nuestra Madre De Guadalupe Es Triste Y Dolorosa Esta Decisión Que Por Más De Cuarenta Años Se Ha Realizado Elevemos Elevemos Nuestras Oraciones Para Que El Testimonio Del Papa Francisco Que Quiso Estar Un Tiempo Largo De Oración Ante Y Junto A La Virgen Después De La Misa Comprendan Lo Valioso Que Es Para Los Tarcicios E Ineses Tener Un Tiempo De Estar Con María De Guadalupe Antes O Después De La Misa Es A Lo Que Vienen De Todas Partes Del País Pues Si En Realidad Es Doloroso Hermanos Y Hermanas Porque Más De 40 Años Que Se Siguen Llevando A cabo Estas Peregrinaciones De Los Niños Y Niñas Y Necitas Y Tarcicios Que Pues Por Un Mal Entendido O No Se Que Este Pasando Allí En En La En La Villa De Guadalupe México Y Pues Es Muy Doloroso Que Nada Más Pues Limiten A Estos Niños Una Hora Entonces Vamos A Hacer Oración Porque Pues Este Problemita Se Solucione Una ocasión También Nos Sucedió A Nosotros Como Adoradores Activos Activas Narcicios E Necitas En Una Asamblea Nacional Lo Mismo Ya No Nos Querían Celebrar La Misa O Llevar A Cabo La Vigile Porque Ya Terminaba Muy Tarde Terminaba Ya Pasado De Doce De La Noche Y Pues Ellos Reclamaban Que Ya Era Otro Día Pero 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 Gracias Gracias A Este Al Cardenal Norberto Rivera Carrera Que Estuvo Presente En Esta En Esta Celebración Pues Por Obra De Él Se Siguió Llevando A cabo Nuestra Misa A Las Nueve Pero Ya Esta Vez En El Mes De Mayo Ya Nos Celebraron La Misa A Las Ocho Siempre Nos Recorrieron Una Hora Pero Pues No Eso No No Importa Porque Llevamos A cabo Nuestra Misa Y Nuestra Vigilia Solemne De Cada Año En Nuestra En La Basílica De Nuestra Señora De Guadalupe Bien Hermanos Pues Esto Es Lo Que Nos Viene En El Editorial Le Voy A Pedir A Mi Hermano Jorge Que Nos Haga Favor De La Intención del Mes Que Es Muy Interesante Adelante Por favor Intención Del Mes Por La 31 Jornada Mundial De La Juventud 2016 Inaventurados Los Misericordiosos Porque Ellos Alcanzarán Misericordia Queridos Jóvenes El Jubileo De La Misericordia Quizás Alguno De Ustedes Se Preguntará Que Es Este Año Jubilar Que Se Celebra En La Iglesia El Texto Bíblico Del Levitico 25 Nos Ayuda A Comprender Lo Que Significa Un Jubileo Para El Pueblo De Israel Cada 50 Años Los Hebreos Oían El Son De La Trompeta Que Les Convocaba Para Celebrar Un Año Santo Como Tiempo De Reconciliación Para Todos En Este Tiempo Se Debía Recuperar Una Buena Relación Con Dios Con El Prójimo Con Creado Basado En La Gratuidad Por ello Se Promovía Entre Otras Cosas La Condonación De Las Deudas Una Ayuda Particular Para Quien Se Empobreció La Mejora De Las Relaciones Entre Las Personas Y La Liberación De Los Esclavos Jesucristo Vino Para Anunciar Y Llevar A Cabo El Tiempo Perene De La Gracia Del Señor Llevando A Los Pobres La Buena Noticia La Liberación A Los Cautivos La Vista A Los Ciegos Y La Libertad A Los Oprimidos En Él Especialmente En Su Ministerio Pascual Se Cumple Plenamente El Sentido Más Profundo Del Jubileo Cuando La Iglesia Convoca Un Jubileo En El Nombre De Cristo Estamos Todos Invitados A Vivir Un Extraordinario Tiempo De Gracia La Iglesia Misma Está Llamada A Ofrecer Abundantemente Signos De La Presencia Y Cercanía De Dios A Despertar En Los Corazones La Capacidad De Fijarse En Lo Esencial En Particular Este Año Santo De La Misericordia Es El Tiempo Para Que La Ser Signo E Instrumento De La Misericordia Del Padre Gracias Hermano Pues vamos A Continuar Los hermanos Y hermanas Que Estén En Sus Casas Que Nos Quieran Acompañar Con Su Nuevo Ritual Recuerden Que Pues Como Honorarios Que Son En Su Casa Pueden Hacer Su Hora De Vela Bien Hermano Pues Vamos A Comenzar Con Las Oraciones Preparatorias Acuérdate Virgen María Que Jamás Se Ha Oído Decir Que Haya Sido Desamparado Alguno Que Reclamara Tu Auxilio E Inflorara Tu Protección Animados Por Esta Confianza Acudimos A Ti Bajo El Peso De Nuestros Pecados Nos Ponemos A Tus Pies Madre Del Verbo No Deseches Nuestras Humildes Súplicas Antes Bien Óyelas Favorablemente Amén Señor Dios Todopoderoso Te pedimos Nos concedas Como a San Pascual Bailón Una Profunda Devoción A La Presencia De Tu Hijo En La Eucaristía Y Que Te Adoremos Con Cuerpo Y Alma Toda Nuestra Vida Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Padre Nuestro Que Con Amorosa Providencia Has Enviado A Tus Santos Ángeles Concédenos Experimentar Su Protección Y Que Nos Guarden De Los Peligros Presentes Y Nos Guíen A La Vida Eterna Amén San José Guardián De Jesús Y Casto Esposo De María Tú Empleaste Toda Tu Vida En El Perfecto Cumplimiento De Tu Deber Tú Mantuviste A La Sagrada Familia De Nazaret Con El Trabajo De Tus Manos Protege Bondadosamente A Los Que Recurren Confiadamente A Ti Tú Conoces Sus Aspiraciones Y Sus Esperanzas Se Dirigen A Ti Porque Saben Que Tú Los Comprendes Y Proteges Tú También Conociste Pruebas Cansancio Y Trabajos Pero Aún Dentro De Las Preocupaciones Materiales De La Vida Tu Alma Estaba Llena De Profunda Paz Y De Verdadera Alegría Por El Íntimo Trato Que Gozaba Con El Hijo De Dios El Cual Te Fue Confiado A Ti A La Vez Que Am María Su Tierna Madre Amén Jesús Sacerdote Eterno Y Salvador De Los Hombres Que Desde La Hostia Consagrada Estás Intercediendo Ante El Padre Por Nosotros Por Los Méritos De Tu Corazón Traspasado Y Las Súplicas De Todos Los Adoradores Que En México Y En El Mundo Entero Te Dirigimos Concede La Gracia Del Arrepentimiento A Los Pecadores Y A Todos Atraenos Hacia Ti Y Guárdanos En Tu Amor Tú Que Vives Sin Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bien Hermanos Vamos A Una Pequeña Pausita Y Vamos A Aquí Me Están Pidiendo Que Si Puedo Repetir La Página Del Ritual Donde Están Donde Estamos Orando Ahorita Estamos Hermanos En La Página 64 A La Hermana O Hermano Que Nos Llamó Pidiendo La Página Bien Nos Llamó El Hermano Francisco Ibáñez De La Presa Por Las Necesidades De La Familia Ibáñez Y La Familia Vargas Eterno Descanso De María Del Carmen Ayala Por Las Necesidades De Los Enfermos Por Los Adoradores Y Por Coinunier Radio Muchas Gracias Hermano Francisco También Nos Llamó La Señora Berta Carrete De Zona Río Pide Por Las Necesidades De Los Enfermos De Cáncer Por Las Familias Por Nuestros Futuros Diáconos Y Sus Familias Por El Padre Papías En Su Séptimo Aniversario Y Padre Felipe En Su Primero Y También Pide Por Coinunier Radio Muchas Gracias Hermanas Hermanos Por Su Atención Y Por Hacernos Llegar Sus Peticiones Bien Y Continuamos Señor Jesucristo Te agradecemos Que el Evangelio Del amor Del Padre Con el que Tú viniste A salvar Al mundo Haya sido Proclamado Ampliamente En México Como don Del Espíritu Santo Que hace Florecer Nuestra Alegría Te Te Damos Gracias Por La Ofrenda De Tu Vida Que Nos Entregaste Amándonos Hasta El Extremo Y Nos Hace Hijos De Dios Hermanos Entre Nosotros Aumenta Señor Nuestra Fe Y Amor A Ti Que Estás Presente En Tantos Sagrarios Del País Concedenos Ser Fieles Testigos De Tu Resurrección Ante Las Nuevas Generaciones Para Que Conociéndote Te Sigan Y Encuentren En Ti Su Paz Y Su Alegría Solo Así Podrán Sentirse Hermanos De Todos Los Hijos De Dios Dispersos Por El Mundo Tú Que Al Hacerte Hombre Quisiste Ser Miembro De Una Familia Humana Enseña A Las Familias Las Virtudes Que Resplandecieron En La Casa De Nazaret Haz Que Permanezcan Unidas Como Tú Y El Padre Son Uno Y Sean Vivo Testimonio De Amor De Justicia Y Solidaridad Que Sean Escuela De Respeto De Perdón Y De Mutua Ayuda Para Que El Mundo Crea Que Sean Fuente De Vocaciones Al Sacerdocio A La Vida Consagrada Y A Las Demás Formas De Intenso Compromiso Cristiano Protege A Tu Iglesia Y Al Sucesor De Pedro A Quien Tú Buen Pastor Confiaste La Misión De Apacentar A Todo Tu Rebaño Haz Que Tu Iglesia Florezca En México Y Multiplique Sus Frutos De Santidad Enseñanos A Amar A Tu Madre María Como La Amaste Tú Danos Fuerza Para Anunciar Con Valentía Tu Palabra En La Tarea De La Nueva Evangelización Para Alentar La Esperanza En El Mundo Señora Nuestra De Guadalupe Ruega Por Nosotros Vamos A Hacer Unas Preces Por Todos Los Sacerdotes Pues Un Una Mención Especial A Los Nuevos Sacerdotes Que Se Acaban De Ordenar A Nuestro Santo Padre El Papa Francisco Dale Señor Tu Corazón De Buen Pastor A Los Cardenales Y Representantes Pontificios Dale Señor Solicitud Paternal Por Sus Sacerdotes A Los Obispos Elegidos Por El Espíritu Santo Comprometelos Con Sus Ovejas Señor A Los Párrocos Enseñanos A Servir Y A No Desear Ser Servidos Señor A Los Confesores Y Directores Espirituales Hazlo Señor Instrumentos Dóciles De Tu Espíritu A Los Que Trabajan Por La Juventud Que La Comprometan Contigo Señor A Los Sacerdotes Pobres Socorre Los Señor A Los Sacerdotes Enfermos Sánalos Señor A Los Sacerdotes Ancianos Dales Alegre Esperanza Señor A Los Tristes Y Afligidos Consuélalos Señor A Los Calumniados Y Perseguidos Defiende Su Causa Señor A Los Que Aspiran Al Sacerdocio Dale La Perseverancia Señor A Todos Los Sacerdotes Dales Fidelidad Y A Tu Iglesia Señor A Todos Los Sacerdotes Dales Obediencia Y Amor Al Papa Señor A Todos Los Sacerdotes Que Vivan En Comunión Con Su Obispo Señor Que Todos Los Sacerdotes Sean Uno Como Tú Y El Padre Señor Bien Hermano Nos Acaba De Llamar El Hermano Francisco Rodríguez De Loma Bonita Pide Por El Papa Francisco Por Los Sacerdotes Diáconos Y Consagrados Por La Salud De Su Papa José Luis Por Los Adoradores Y Coinonía Muchas Gracias Hermano Francisco Ya Está Aquí Con Nosotros Tu Petición Y Continuamos Divino Corazón De Jesús Lleno De Celos Por La Gloria De Tu Padre Te Rogamos Por Todos Los Sacerdotes Por Tu Espíritu Santo Llénalos De Fe De Celos Y De Amor Así Sea Oración Por Las Vocaciones Jesús Pastor Eterno De Las Almas Dígnate Mirar Con Ojos De Misericordia A Esta Porción De Tu Bre Amada Señor Caminamos En Orfandad Danos Vocaciones Danos Sacerdotes Y Consagrados Santos Te Lo Pedimos Por La Inmaculada Virgen María De Guadalupe Tu Dulce Y Santa Madre Jesús Danos Sacerdotes Y Consagrados Según Tu Corazón Amén Espíritu Santo Recibe La Consagración Perfecta Y Absoluta De Todo Mi Ser Dígnate Ser En Adelante En Cada Uno De Los Instantes De Mi Vida Y En Cada Una De Mis Acciones Mi Director Mi Luz Mi Guía Y Mi Fuerza Yo Yo Abandono Sin Reserva A Tus Operaciones Divinas Y Quiero Ser Siempre Dócil A Tus Inspiraciones Espíritu Santo Transformame Con María En María En Cristo Jesús Para La Gloria Del Padre Y Salvación Del Mundo Amén Bien hermanos Pues Ahorita Vamos A Continuar En La Página 80 A Los Hermanos Y Hermanas Que Nos Estén Siguiendo Desde Sus Casitas Pasamos A La Página 80 Y Vamos A Hacer La Oración A Nuestra Señora De Guadalupe Señora Nuestra De Guadalupe Que También A La Tierra De México Quisiste Dar Especiales Muestras De Venevolencia Y Prometiste Consuelo Y Ayuda A Aquellos Que Te Aman Y Siguen Mira Benigna A Todos Tus Hijos Ellos Te Invocan Con Confianza Conserva En nuestras Almas El Don Precioso De La Gracia Divina Haznos Dóciles A La Voluntad Del Señor De Tal Manera Que Cada Vez Más Se Extienda Su Reino En Los Corazones En Las Familias En Nuestra Querida Nación Virgen Santísima Permanece Con Nosotros En Las Fatigas Del Trabajo Cotidiano En Las Alegrías En Las Penas Y Dificultades De La Vida De Modo Que Nuestro Espíritu Inmortal Pueda Elevarse Libre Y Puro A Dios Y Servirlo Gozosamente Con Generosidad Y Fervor Defendendemos De Todo Mal Reina Y Madre México Y Haz Que Seamos Fieles Imitadores De Jesús Que Es Camino Verdad Y Vida A Fin De Que Un Día Podamos De Tu Mano Alcanzar En El Cielo El Premio De La Visión Beatífica Amén Bien Hermanos Les vamos A proporcionar Una Vez Más El Número De Teléfono Para Que Nos Hagan Llegar Sus Peticiones Es El 608 36 52 Si Nos Ven Por Medio De Internet www.tjcatolico.com Bien Hermanos Pues Vamos A Nuestra Primera Pausa En Unos Momentos Regresamos Con Ustedes Gracias El Movimiento Adoración Nocturna Regresa Después De La Pausa Quédate Con Nosotros Y Escucha A Jesús Que Te A Tu Matrimonio Tiene Muchos Conflictos Falta Armonía Y Comunicación Tu Matrimonio No Es El Que Esperabas Jesucristo Tiene Las Respuestas En El Retiro De Matrimonios Este 23 Y 24 De Julio De 2016 De 9 De La Mañana A 6 De La Tarde Parroquia De Nuestra Señora De La Encarnación Colonia Camino Verde Aquí En Tijuana Para Mayor Información Y Registro Con Javier Muñoz Al 6 64 463 0 2 39 O Con Coquita Marín 6 64 120 360 El Que Haya Esposa Haya El Bien Y Alcanza La Benevolencia De Dios Proverbios 18 22 Quiero Quiero Pasar Mi Vida Entera A Tu Lago Y Caminar Contigo De La Mano Concierto Conferencia Una Guitarra Un Periodista En Concierto Javier Batis Y Sandy Caldera Y la Conferencia Con Jaime Septién Crespo Te Esperamos En Teatro Del Secud Viernes 22 De Julio A Las 6 30 De La Tarde Cooperación 120 Pesos Informes Y Reservación De Boletos 971 05 57 O Puedes Comprar Tus Boletos En Línea En www.ticketmobil.com .mx Concierto Conferencia Con Javier Batis Sandy Caldera Y El Conferencista Jaime Septién Crespo Invita Periódico Presente Si Estuvieras Aquí De Rodillas Te Entregar El Corazón Esta es una invitación de las comunidades de alianza a todos los fieles católicos de Tijuana a su congreso 2016 Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso La invitación es para este 16 y 17 de julio en la parroquia San Martín de Porres en Los Álamos Comenzando el sábado a las 9 de la mañana y concluyendo el domingo a las 5 de la tarde Habrá talleres a escoger Dones del Espíritu Santo impartido por el Padre Jeff Taller de oración Conso Rocío Arias Taller de predicación Alejandro Andonaegui Taller de evangelización y también dirección de asambleas Incluyendo talleres para niños Asiste Invitado especial Monseñor Rafael Romo Muñoz Administrador apostólico de Tijuana La entrada es completamente gratis Infórmate 608-3136 Congreso 2016 Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso Invita comunidades de alianza Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística Antes Coinonía Logos El cual contiene las lecturas de la misa diaria Y una reflexión escrita por el Padre Jeff Este folleto puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria a la luz de la palabra Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-3652 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos hasta tu domicilio Son las 12 horas 36 minutos La temperatura en el exterior de nuestros estudios Es de 18 grados Tenemos una humedad del 93% Adoremos en cada instante y momento Al Santísimo y Divinísimo Sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanos y hermanas Por continuar con nosotros En estas dos horas de adoración nocturna Nos llamó la señora María Elia Sánchez Del Capistrano Pide por la paz del mundo Y de nuestros hogares Pide por nuestro país Y la conversión abortista Pide por los enfermos Las ánimas en el purgatorio Por los adoradores Y coinonía Por las necesidades Y conversión de su familia Claro que sí hermana Elia Aquí ya tenemos su petición Y muchas gracias por sus saludos A los adoradores Bien, ahorita le voy a pedir a mi hermano Luis Él tiene una petición también especial Adelante Mis hermanos Estoy pidiendo Estamos pidiendo en oración Por nuestro párroco De Nuestra Señora del Rosario de Fátima En Rosarito Que se retiró por dos meses De sus trabajos en la iglesia Porque va a ser intervenido Quirúrgicamente De una operación en la columna Entonces Nos pidió que mucha oración Para que nuestro Señor Sea el que guíe esa operación Y lo tengamos pronto de regreso Entonces Les encargo mucho Al Padre Oscar Villalpando Ramírez Gracias Muy bien hermano Luis Pues también Nos unimos a estas oraciones Por la pronta recuperación Y que esta operación Sea un éxito Que Dios guíe Esa cirugía Sabemos que sí Como Jesús médico que es Él va a guiar esa Esa cirugía Y esperemos que todo salga bien Para que este sacerdote Tenga una pronta recuperación Bien hermanos Y continuamos En la página 83 Señor Abre mis labios Y mi boca proclamará Tu alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Comenzamos con el invitatorio Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen El Salmo Del cual se ha tomado La palabra de vida Nos recuerda que nosotros Somos el pueblo de Dios Y que Él nos quiere guiar Como hace un pastor Con su rebaño Para introducirnos En la tierra prometida Jesús se presenta Como pastor Y que nos conduce Cada uno A la plenitud de la vida Él habla Y sus discípulos Que lo conocen Escuchan su voz Y lo siguen A ellos les promete La vida eterna Bien Nos llamó La señora Rosa María De la calle Hermita Pide por su familia Por la paz de su hogar Por todas las familias Por la paz del mundo Por Coinonía Radio Y los adoradores Y por nuestra conversión Claro que sí hermana Vamos a hacer mucha oración Por lo que estás pidiendo Y saludos A la hermana Rosa María Que vive en la calle Hermita Gracias hermana Por tus saludos Vengan Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que le comen Porque el Señor Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano Las cimas de la tierra Son suyas Las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme Que modelaron sus manos Que da fortaleza de espíritu A los que le comen Vengan Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Por Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño Que Él guía Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que le comen Ojalá Escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando sus padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Que da fortaleza de espíritu A los que le comen Cuarenta años Aquella generación Me repugnó Y dije Es un pueblo De corazón extraviado Que no reconoce Mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán En mi descanso Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen Adoremos a Cristo Rey Dominador de las naciones Que da fortaleza de espíritu A los que lo comen A las sagradas solemnidades Únanse las alegrías Y del corazón Resuenen los himnos Retírese lo antiguo Nuevo sea todo Los corazones Las voces Y las obras Celebramos la noche De la última cena En que creemos Que Cristo Dio de comer A sus discípulos El Cordero Y los ácimos Según la ley Dada A nuestros antiguos padres Después de comer El Cordero figurativo Y terminada la cena Creemos que el cuerpo Del Señor Fue dado a los discípulos Por sus propias manos Y dado tan entero A todos Como a cada uno De ellos Dio a los débiles Al alimento De su cuerpo Dio a los tristes La bebida De su sangre Diciendo Tomen el cáliz Que les entrego Beban todos De él Así instituyó Este sacrificio Cuyo ministerio Quiso confiarlo Solo a los presbíteros A los cuales Compete el tomarlo Y el darlo A los demás El pan de los ángeles Será pan de los hombres Da el pan celestial Fina a todas Las antiguas figuras Oh cosa admirable Come el Señor El pobre El siervo Y el humilde A ti Dios Uno y trino Te pedimos Que nos visites Así como nosotros Te honramos Por tus sendas Guíanos al fin A donde tendemos Hasta la luz En que habitas Amén El Señor El Señor Piadoso Ha hecho maravillas Memorables Aleluya El salmo 110 Es un salmo Alfabético Cada versículo Comienza Con una letra Del alfabeto Hebreo Que canta Las alabanzas De todos Tanto desde Lo hondo Del corazón Como también En público Deben tributar Al Señor Pues sus obras Son maravillosas Y dignas De ser meditadas Agradezcamos a Jesucristo Que haya querido Quedarse sacramentalmente Entre nosotros Y ser nuestro alimento Doy gracias Al Señor De todo corazón En compañía De los rectos En la asamblea Grandes son Las obras Del Señor Dignas de estudio Para los que las aman Esplendor Y belleza Son su obra Su generosidad Dura por siempre Ha hecho maravillas Memorables El Señor Es piadoso Y clemente Él da alimento A sus fieles Recordando siempre Su alianza Mostró a su pueblo La fuerza de su poder Dándoles la heredad De los gentiles Justicia y verdad Son las obras De sus manos Todos sus preceptos Merecen confianza Son estables Para siempre Jamás Se han de cumplir Con verdad Y rectitud Envió la redención A su pueblo Ratificó Para siempre Su alianza Su nombre Es sagrado Y temible Primicia De la sabiduría Es el temor Del Señor Tienen buen juicio Los que la practican La alabanza Del Señor Dura por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio A hoy Siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Piadoso Ha hecho maravillas Memorables Aleluya Cantemos Un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya En la liturgia En la liturgia cristiana A menudo Se entona El salmo 147 Refiriéndolo A la palabra De Dios Que corre veloz Sobre la paz De la tierra Pero también A la eucaristía Verdadera Flor de harina Otorgada por Dios Para saciar El hambre Del hombre Orígenes En una De sus homilías Comentando Este salmo Relacionaba Precisamente La palabra De Dios Y la eucaristía Glorifica Al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Seón Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Te sacia Con flor de harina El envía Su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce la escarcha Como ceniza Hace caer El hielo Como migajas Y con el frío Congela las aguas Envía una orden Y se derriten Sopla su aliento Y corren Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna nación Obró así Ni le dio a conocer Sus mandatos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Que el pueblo de Dios Se alegre por su Rey Aleluya En esta oración Se percibe El latido Del corazón De los justos Que aguardan En la esperanza La venida Del Señor Para hacer más luminosa La situación De la humanidad A menudo Inmersa En las tinieblas Del pecado De la injusticia De la mentira Y de la violencia Son dos aspectos De esta intervención Benéfica Como son dos Los rasgos Que definen El rostro de Dios Ciertamente Es juez Pero también es salvador Condena el mal Pero recompensa La fidelidad Es justicia Pero sobre todo Es amor Gracias te damos Señor Dios omnipotente El que eres Y el que eras Porque has asumido El gran poder Y comenzaste a reinar Se encolerizaron Las naciones Llegó tu cólera Y el tiempo De que se han juzgado Los muertos Y de darle Le gardona A tu siervo Los profetas Y a los santos Y a los que temen Tu nombre Y a los pequeños Y a los grandes Y de arruinar A los que arruinaron La tierra Ahora se estableció La salud Y el poderío Y el reinado De nuestro Dios Y la potestad De su Cristo Porque fue precipitado El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios Día y noche Ellos lo vencieron En virtud De la sangre Del Cordero Y por la palabra Del testimonio Que dieron Y no amaron Tanto su vida Que temieran La muerte Por eso Estén alegres cielos Y los que moran En sus tiendas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que el pueblo de Dios Se alegre por su Rey Aleluya El cáliz De la bendición Con el que damos gracias No nos une a Cristo Por medio de su sangre Y el pan que partimos No nos une a Cristo Por medio de su cuerpo El pan es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos Del mismo pan Les dio pan del cielo Les dio pan del cielo El hombre comió pan de ángeles Del cielo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Les dio pan del cielo Para demostrar A tus hijos Tu ternura Les has dado Un pan delicioso Bajado del cielo Que colma de bienes A los hambrientos Y deja vacíos A los ricos hastiados Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que bueno es Señor Tu Espíritu Para demostrar A tus hijos Tu ternura Les has dado Un pan delicioso Bajado del cielo Que colma De bienes A los hambrientos Y deja vacíos A los ricos Saciados Cristo Después de invitarnos A todos a su cena Entrega su cuerpo Y su sangre Para la vida del mundo Digamos Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Hijo de Dios vivo Que has mandado Celebrar la cena Eucarística En memoria tuya Enriquece a tu iglesia Con la fiel celebración De tus misterios Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Sacerdote único Del altísimo Que has encomendado A los sacerdotes Tus sacramentos Haz que forme Parte de sus costumbres Lo que simbólicamente Les concede celebrar Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Maná del cielo Que haces un solo cuerpo De todos los que participan De un único pan Refuerza la paz Y la armonía De todos los que creemos En ti Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Cristo Médico celestial Que por el pan Que por el pan de la eucaristía Nos das un remedio De inmortalidad Y una prenda De resurrección Devuelve la salud A los enfermos Y la esperanza Viva A los pecadores Cristo Pan celestial Danos La vida eterna Bien hermanos Pues se nos está terminando Nuestra primera hora No quiero dejar pasar Felicitar A la sección De Santiago Apóstol De la Colonia Reforma A la cual yo pertenezco Que está celebrando 15 años De adoración nocturna 15 años Se dice poco Pero Batallamos bastante Para que esta sección Tuviera frutos Y gracias a Dios Está cumpliendo 15 años Felicidades a todos mis hermanos En unos momentos Regresamos con ustedes Gracias hermanos y hermanas El movimiento de adoración nocturna Regresa después de la pausa Quédate con nosotros Y escucha a Jesús que te habla Adoremos en cada instante Y momento Al santísimo Y divinísimo sacramento Ya estamos de regreso Gracias hermanas y hermanos Por continuar con nosotros Este Les vamos a proporcionar Una vez más El número de teléfono Para que nos hagan llegar Sus peticiones Es 608 36 52 Si nos ven por medio de internet Si nos ven por medio de internet www.tjcatolico.com Bien hermanos Pues vamos a continuar En esta En este segmento Que podemos hacer Intenciones libres Yo quiero permitirme Hacer una intención Pedir por mi familia Que está afuera Que Dios las bendiga Y que tengan un Un regreso feliz También pido por mis hermanos Pido por el eterno descanso De un primo mío Que En días pasados Falleció También En Como un mes Falleció un sobrino mío Le pido a Dios Que los tenga en su gloria Gracias hermanos Los hermanos Buenos días Una Peticiones Los pido por la Unidad En nuestras familias Y estamos Mucha unidad Mucha Mucho amor En Cristo Mucha caridad Mucha humildad Eso es lo que También pido por El eterno descanso De un hermano En su tercer aniversario Gracias También pido Por la conversión De nuestros Familiares Especialmente De nuestras familias Por el eterno descanso De mi madre María de Jesús Paredes Por los que han fallecido Han fallecido En el mundo Violentamente Por la guerra El odio El hambre La discordia Entre los mismos hermanos Pido Por Que todos Los católicos Del mundo Especialmente Nosotros Los de México Nos decidamos A participar Como lo están haciendo Las sectas separadas Necesitamos Necesitamos Ponerlos las pilas Amados hermanos Porque Las sectas separadas Están dividiendo A nuestras familias Que todo sea Para la mayor gloria De Dios Nuestro Señor Gracias hermanos Gracias hermanos Y continuamos Cristo Rey al que esperamos Que has mandado Celebrar tus misterios Para anunciar tu muerte Hasta tu venida Haz que participen De tu resurrección Todos los que han muerto En ti Cristo Pan celestial Danos la vida eterna Acuérdate de nosotros Señor Cuando vengas a tu reino Y enséñanos a orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Señor Nuestro Jesucristo Que en este sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Concédenos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarda De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Bien hermanos Pues vamos a continuar Con el acto De desagravio Que está En la página 145 Jesús 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 Salvador de los hombres Cubierto de confusión En nuestros rostros Nos prosternamos En tu presencia Eucarística Con nuestros corazones Llenos de pena Y dolor Por las ingratitudes De la humanidad Pecadora Pero con infinita Misericordia Permite que unamos Esta noche Nuestros gemidos A los tuyos Nuestras lágrimas A las que brotaron Por nuestra causa De tus ojos En el monte De los olivos A la sangre Que amorosamente Derramaste En la cruz Sagrado corazón De Jesús Te rogamos Por los que no ruegan Te bendecimos Por los que te maldicen Te adoramos Por los que no te adoran Y con toda la alegría De nuestras almas Deseamos bendecirte Y alabarte En todos los instantes De esta noche Y en todos los agrarios De la tierra Y con los valiosos Afectos De tu amante corazón Suba Señora Hacia ti El doloroso grito De expiación Y arrepentimiento Sincero De nuestros Contritos Corazones Por nuestros pecados Por los de nuestros padres Hermanos Y amigos Por los del mundo entero Perdón Señor Perdón Señor Perdona Todos los sacrilegios Eucarísticos Perdón Señor Perdón Señor Perdona Todas las comuniones Indignamente recibidas Perdón Señor Perdón Señor Perdón Señor Perdón Todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar Perdón, Señor, perdón Señor, perdona todo desprecio de los objetos sagrados Perdón, Señor, perdón Señor, perdona a todos los que pasaron a las filas de tus enemigos y a todos los pecados del ateísmo Perdón, Señor, perdón Señor, perdona todos los insultos a tu santo nombre Perdón, Señor, perdón Señor, perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor redentor Perdón, Señor, perdón Señor, perdona todas las irreverencias y calumnias contra el Santo Padre Perdón, Señor, perdón Señor, perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes Perdón, Señor, perdón Perdón, Señor, perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia Perdón, Señor, perdón Señor, perdona todo desprecio a la vida humana Perdón, Señor, perdón Misericordioso Jesús Abrazado en ardiente amor de las almas Te suplicamos por las agonías de tu corazón Y por los dolores de la Inmaculada Madre Que laves con tu sangre a todos los pecadores de la tierra Que están en la agonía y tienen que morir hoy Amén Corazón agonizante de Jesús Ten misericordia de los moribundos Oremos en acción de gracias por todos los beneficios que hemos recibido de nuestro Señor Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Alabemos y demos gracias en todo instante y momento Al Santísimo y Divinísimo Sacramento Oremos otra vez en expiación por los pecados nacionales Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén México, México Conviértete al Señor tu Dios ¡México, México, conviértete al Señor tu Dios! México, México Conviértete al Señor tu Dios Señor, Señor, perdona a tu pueblo. Oraremos por última vez el Padre Nuestro y Ave María, en sufragio de las ánimas benditas del Purgatorio. También vamos a unir estas oraciones por todos nuestros hermanos difuntos, adoradores y no adoradores. También pedimos por todos nuestros familiares difuntos, los vamos a incluir en estas oraciones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Quiero incluir también hermanos y hermanas a estos hermanos que salieron publicados en la Semilla Eucarística. El hermano Luis Olmedo Rodríguez, Epifanio Miguel Navarro, Marcelino Rojas. Y también nos unimos a los enormes hermanos de Mexicali, Ofelia Magallanes y Paulina Victoria González. Y también a la hermana Elenita Guzmán que pertenecía a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la mesa. Dale Señor el descanso eterno. Y la luz perpetua nos alumbre. Descansen en paz. Amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y las hechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias angélicas, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bien hermanos, voy a pedir a mi hermano Juan que nos haga favor de leer unos artículos que vienen en un folleto de la adoración nocturna que se llama la adoración nocturna, experiencia de santidad. El presente folleto tiene como finalidad resaltar la importancia de adorar a Jesús e Eucaristía, de manera especial a través de la adoración nocturna mexicana. Por lo que también cuenta con una breve historia de este grupo apostólico que inicia en nuestra patria la noche del 4 al 5 de febrero de 1900. Que tiene sus orígenes en Roma en la noche del 19 al 20 de noviembre de 1810 y que en la actualidad va retomando vitalidad en la arquidiócesis de México y en toda la nación mexicana. Este folleto, que forma parte de otros que posteriormente iremos publicando sobre la adoración nocturna mexicana y de familia eucarística, cuenta además con breves biografías de santos, beatos y personajes que son fundamentales para nuestra vida como cristianos y adoradores nocturnos, pues con su vida nos comparten su experiencia de santidad. Espero que esta publicación ayude a difundir no solo a la adoración nocturna, sino que también nos acerque a todos a vivir la experiencia de discípulos y misioneros al estar frente a Jesús eucaristía para contemplarlo, adorarlo y llevarlo a los demás buscando solo la recompensa de que todos lo conozcan y lo amen. Gracias hermano Juan, muy interesante también. Ahora le voy a pedir a mi hermano Luis, Jorge perdón, que nos lea igual un artículo que viene todo relacionado a adoración nocturna. La adoración nocturna de Roma Después de más de un año de oración y de vivir algunas experiencias de adoración a Jesús sacramentado, el canónico coadjutor de la iglesia de Santa María en Vía Lata, Roma, el doctor Giacomo Sinibaldi, la noche del 19 al 20 de noviembre de 1810, acompañado de varios amigos, realizó la que se considera como la primera vigilia de la adoración nocturna a nivel mundial en el templo mencionado. El mismo canónico Sinibaldi escribió el directorio que usado por primera vez en la vigilia del 5 de diciembre de ese año, con ligeras variaciones, es el que se sigue usando en la actualidad. La adoración nocturna romana pronto se fue extendiendo y fue reconocida como archicorofradía el 23 de abril de 1824 por el papa León XII, con la facultad de agregar y hacer partícipes de sus indulgencias y privilegios a otras asociaciones filiales. La adoración nocturna de México La adoración nocturna en México fue fundada el 28 de enero y se inauguró el 4 de febrero de 1900 como cofradía del templo de San Felipe de Jesús de la ciudad capital del país. Fue agregada económicamente a la archicorofradía de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento de Roma el 5 de mayo de 1904 y elevada y constituida como archicorofradía con facultades para agregar a otras cofradías del mismo nombre y estatutos por el papa San Pío XII el 29 de junio de 1913. El templo expiatorio de San Felipe de Jesús La adoración nocturna desde sus inicios contó con un templo gracias al empeño del siervo de Dios Monseñor Antonio Plancarte y la Bastida quien con la intención de erigir un templo expiatorio nacional adquirió un terreno para su construcción en el costado oriente del convento de San Francisco en el centro de la capital mexicana dedicándolo a San Felipe de Jesús obra que Dios le concedió ver terminada celebrar la santa misa en este templo y realizar algunas vigilias de adoración a Jesús Eucaristía a pesar de que el templo no abrió sus puertas a los fieles hasta 1900 La primera piedra del templo expiatorio de San Felipe se colocó el 2 de agosto de 1885 y el 3 de febrero de 1897 el asobispo de México Don Próspero María Alarcón y Sánchez dedicó y consagró el templo Monseñor Plancarte y la Bastida celebró la primera misa En la festividad de San Felipe de Jesús dos días después por la noche se expuso el Santísimo y se realizó la primera vigilia en la que se adoró a Jesús Eucaristía Dirigió la distribución Monseñor Plancarte acompañado de algunos amigos entre otros el señor Reinaldo Manero Al año siguiente el 26 de abril de 1898 el siervo de Dios Antonio Plancarte y la Bastida falleció La cofradía de la Minerva De manera simultánea a la construcción del templo expiatorio de San Felipe de Jesús y sin una relación directa con Monseñor Antonio Plancarte diversas personas y asociaciones se esforzaban en extender el culto de adoración a Jesús Eucaristía agrupándose bajo la denominación de cofradía de la Minerva por la analogía con la cofradía del mismo título establecida en Roma El 5 de febrero de 1894 siendo hermano mayor de la Minerva de la parroquia de San Cosme Don Reinaldo Manero y bajo la presencia presidencia de los señores parros de San Cosme y de Tacubaya siendo parroquo de esta última Don Leopoldo Ruiz y Flores se realizó una asamblea general de asociaciones eucarísticas y se determinó construir el Centro Eucarístico y celebrar unidas la fiesta de la Minerva El Centro Eucarístico fue puesto bajo la protección y patrocinio de la Santísima Virgen de Guadalupe y de San Felipe de Jesús por ser el santo del día en que se fundó el Centro Eucarístico El 28 de noviembre de 1897 se proclamó como tercer patrono del Centro Eucarístico a San Pascual Bailón y como cuarto patrono a San José La fiesta de Minerva que reunía a las diversas asociaciones eucarísticas a partir de 1824 se empezó a celebrar en la Colegiata de Guadalupe en el mes de enero Don Leopoldo Ruiz y Flores siendo el abad sucesor de Monseñor Antonio Plancarte y la Bastida y su albacea testamentario en cuanto al Templo Expectorio de San Felipe el 21 de enero de 1900 presidió la fiesta anual de la Minerva en la Colegiata de Guadalupe y presentó a los directores del Centro Eucarístico la propuesta de que el Templo Expectorio sirviera para el desarrollo de las obras eucarísticas Aprobada la propuesta y en consecuencia con los ideales de Monseñor Plancarte los directivos del Centro Eucarístico encabezados por Don Reinaldo Manero determinaron fundar la Adoración Nocturna siguiendo el manual español constituyéndose el personal directivo del Centro Eucarístico como Consejo Supremo de la Adoración Nocturna Mexicana debido a que en dos semanas más se abriría al Pueblo de Dios el Templo Expectorio de San Felipe de Jesús el Consejo Supremo determinó inaugurar la Adoración Nocturna con los elementos a su alcance y tener su primera vigilia en la noche del 4 al 5 de febrero de 1900 tres meses después el 5 de mayo de 1904 la Adoración Nocturna Mexicana obtuvo la agregación a la Archicofradía de Roma el 29 de abril de 1913 su Santidad Pío X erigió la Archicofradía de la Adoración Nocturna de México en la noche del 23 al 24 de mayo de 1914 se realizó la vigilia con la que se estableció la Sección de Guadalupe en la Biasílica la cual continúa hasta la fecha en la Parroquia de Capuchinas del Conjunto Guadalupano la Adoración Nocturna fue la promotora de la Consagración del Sagrado Corazón de la Nación Mexicana el 11 de abril de 1920 así como de la construcción del Santuario a Cristo Rey en Silao, Guanajuato Templo Expeatorio a Cristo Rey Antigua Basílica de Guadalupe el edificio que albergó el Sagrado Original de la Tilma de San Juan Diego fue construido en 1695 a 1709 año en que abrió sus puertas como santuario posteriormente en 1749 fue designado colegiata y en 1904 fue denominado Basílica es el cuarto templo que se construyó como respuesta a la solicitud de la Virgen de Guadalupe para que se le construyera en el Tepeyac una casita entre 1888 y 1895 el templo fue ampliado con motivo de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe lo cual aconteció el 12 de octubre de 1895 ambas acciones fueron promovidas por el siervo de Dios Monseñor Antonio Plancarte y la Bastida quien días antes el 18 de septiembre de 1895 había sido nombrado como el 16 abad de la colegiata de Guadalupe cargo que tuvo hasta su muerte debido a las condiciones del suelo de la ciudad de México este sagrado edificio experimentó un hundimiento desaproporcionado que le generó un desnivel de hasta 3 metros con 80 centímetros por la que sufrió daños estructurales que hicieron conveniente que se construyera otro templo que además de seguro pudiera recibir a un mayor número de fieles logrado este objetivo el 12 de octubre de 1976 la imagen original de Nuestra Reina del Cielo fue trasladada a su nueva basílica y la antigua cerró sus puertas para que se realizaran en sus entrañas trabajos de renivelación y cimentación lográndose disminuir la inclinación de esta magnífica edificación colonial hasta un metro con 30 centímetros por determinación del excelentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera arzobispo primado de México la antigua basílica de Guadalupe el 5 de mayo del 2000 abrió nuevamente sus puertas ahora con la denominación de templo expiatorio a Cristo Rey el 18 de febrero del 2006 monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz canónico de la insignia y nacional basílica de Guadalupe tomó posesión como rector del templo expiatorio a Cristo Rey y meses después el 18 de agosto del 2006 fue designado asesor eclesiástico de la adoración nocturna en la arquidiosis de México sucediendo en este cargo a monseñor Roberto Enrique Salazar quien durante muchos años estuvo al frente de la misma esta conjunción de acontecimientos junto con los trabajos de restauración del antiguo basílico de Guadalupe y la reparación de los festejos por el 300 aniversario de su apertura todo ello bajo la dirección de monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz hicieron que en la adoración nocturna de la arquidiosis de México se hiciera conciencia de la importancia de adoptar como su sede litúrgica diocesana al templo expiatorio a Cristo Rey y que en él se empezaron a realizar las vigilias solemnes arquidiosisanas y de peregrinación anual al entorno guadalupano donde en 1531 se dieron las apariciones a Santa María de Guadalupe algunas expresiones del nuevo dinamismo de la adoración nocturna en sintonía con la aparecida de Brasil y el proyecto misionero de la arquidiócesis son el incremento de secciones la formación carismática que están recibiendo los adoradores y la acción solidaria del reparto de despensas en más de 120 templos de la ciudad de México gracias hermano porque pues muy interesante un poco de historia también como comenzó la adoración nocturna en nuestro país y en Roma que fue la sede principal un poco de historia como le llamaban la Minerva a la a lo que hoy conocemos como adoración nocturna y los turnos de vela que comenzaron todo muy interesante en este folletito que nos trae mucha mucha mucho que aprender de este pequeño folleto bien hermanos pues vamos a hacer una pequeña pausa en unos momentos regresamos con ustedes gracias el movimiento de adoración nocturna regresa después de la pausa quédate con nosotros y escucha a Jesús que te habla misa por la vida misa por la vida bendición embarazadas y sus bebés por nacer y oración también por quienes desean concebir todos los 25 de cada mes te esperamos en la parroquia Inmaculada Concepción calle segunda entre H e I zona centro en punto de las 10 de la mañana infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243 invita el CAM centro de ayuda para la mujer y el comité nacional pro vida si quieres la paz defiende la vida te esperamos en las misas por la vida recuerda todos los días 25 de cada mes gloria 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 a Dios en el cielo contamos con un nuevo punto de venta de nuestra miel de abeja se encuentra en Cafetísimo de la colonia Cacho calle Fresnillo 2460 entre Colombia y Dinamarca en el mismo lugar la cafetería Haku le obsequia un rico café y un biscotti por su cooperación de 100 pesos o más para Coinonía Radio a ti joven que quieres vivir una experiencia única te invitamos a vivir la jornada mundial de la juventud en Tijuana será una velada que no te puedes perder este 30 de julio a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana en la parroquia San Martín de Porres en la colonia Los Álamos tendremos alabanzas oración y adoración date la oportunidad de convivir y unirte en oración con todos los jóvenes del mundo para más información puedes contactarnos al 683-6867 o en Facebook estamos como Pastoral Juvenil Tijuana solo faltas tú la Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Juvenil te invitan tu matrimonio tiene muchos conflictos falta armonía y comunicación tu matrimonio no es el que esperabas Jesucristo tiene las respuestas en el retiro de matrimonios este 23 y 24 de julio de 2016 de 9 de la mañana a 6 de la tarde parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación Colonia Camino Verde aquí en Tijuana para mayor información y registro con Javier Muñoz al 664-463-0239 o con Coquita Marín 664-120-3601 el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios Proverbios 18-22 Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano ¿Sabías que su excelencia Monseñor Francisco Moreno Barrón el 25 de febrero de 1979 fue ordenado presbítero en la Iglesia Catedral de Morelia por la imposición de manos del arzobispo Stanislao Alcántaras y Figueroa y su primer destino pastoral como vicario fue la parroquia de Santa Ana en Zacapú, Michoacán su excelencia Monseñor Francisco Moreno Barrón Quinto Obispo de Tijuana y Segundo Arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana Es la una de la madrugada 32 minutos Adoremos en cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento Ya estamos de regreso en la Iglesia Catedral y nos vemos en la Iglesia Catedral y nos vemos y nos vemos Gracias hermanas y hermanos por continuar con nosotros en estas dos horas de adoración nocturna ahora en el periódico Presencia de este mes salió un artículo muy interesante y creo que benéfico para todos nuestros matrimonios porque ahí nos están nos hicieron los diez mandamientos del matrimonio yo voy a pedir a mi hermano Luis que nos haga el favor de leerlo por favor y pues a todos los matrimonios a todas las familias si nos están escuchando vamos a poner atención a estos diez mandamientos adelante por favor primer mandamiento nunca enfadarse al mismo tiempo a toda costa evitar la explosión cuanto más complicada es la situación más necesaria es la calma entonces será preciso que uno de los dos accione el mecanismo que asegure la calma de ambos ante la situación conflictiva es necesario convencernos de que la explosión no traerá nada bueno todos sabemos bien cuáles son los frutos de una explosión solo destrozos muerte y tristeza por tanto jamás permitir que la explosión llegue a producir el del camarada tiene un bonito pensamiento que dice hay criaturas que son como la caña de azúcar incluso puestas en el molino aplastadas reducidas a pulpa solo saben dar dulzura segundo nunca gritar uno a otro a no ser que la cara que la casa se esté incendiando quien tiene buenos argumentos no necesita gritar cuando alguien más grita menos se le escucha alguien me dijo una vez que si gritas resolviéndose algunas cosas ningún puerco morirá moriría gritar es propio de quienes son flacos moralmente y necesitan imponer con gritos aquellos que no consiguen por los argumentos y por las razones tercero si alguien tiene que ganar en una discusión deja que sea el otro perder una discusión puede ser un acto de inteligencia y de amor dialogar jamás será discutir por la simple razón que la discusión presupone un vencedor y un derrotado y en el diálogo no por tanto y por descuido nuestro el diálogo se transforma en discusión permite que el otro pensa para que termine más rápidamente la discusión en el matrimonio es sinónimo de guerra una locha sin gloria la victoria en la guerra debería ser conmemorada con un funeral decir lao tan que ventaja hay en ganar una disputa contra aquel que es nuestra propia carne es preciso que el matrimonio tenga la determinación de no provocar peleas no podemos olvidar que basta una pequeña nube para esconder el sol a veces una pequeña discusión esconde por muchos días el sol de la alegría en el hogar cuarta si fuera inevitable llamarle la atención hacerlo con amor la otra parte tiene que entender que la crítica tiene el objetivo de sumar y no dividir solo tiene sentido la crítica que sea constructiva y es amorosa sin acusaciones ni condenaciones antes de apuntarnos un defecto es siempre aconsejable presentar cualidades del otro esa funciona como un anestesismo para que se pueda hacer la cura sin dolor y reza por el otro antes de abandonarle en un problema difícil pide al señor y a nuestra señora que preparen su corazón para recibir bien lo que tienen que decirles dios dios es el primer interesado en la armonía del matrimonio quinto nunca echar al otro en cara los errores del pasado la persona es siempre más que sus errores y a nadie le gusta ser caracterizado por sus defectos toda vez que acusamos a alguien de sus errores pasados estamos atrayéndolos de vuelta y dificultándolo que se libre de ellos ciertamente no es esto lo que queremos para las personas amadas es preciso todo cuidado para que esto no ocurra en momentos de discusión es estar horas lo mejor en mantener la boca cerrada el que esté más calmado el que se controla más debe quedar quieto y dejar al otro hablar hasta que se calme no replicar con palabras no sino la discusión aumenta y todo lo malo puede pasar en términos de resentimientos ansiedad y dolorosa heridas en los tiempos horribles de la guerra fría cuando pendía sobre el mundo todo peligro de una guerra nuclear como una espada de damocles sobre nuestra cabeza el papa pablo sexto avisó al mundo la paz se impone solamente con la paz por la clemencia por la misericordia por la caridad ahora si esto es válido para que el mundo encuentre la paz mucho más es válido para que todos los matrimonios vivan bien por tanto como enseña tomás de campis en la imitación de cristo primero consérvate en paz después podrás pacificar a los demás y pablo sexto ardoroso defensor de la paz decía si la guerra es el otro nombre la muerte la vida es el otro nombre la paz por tanto para ver para haber vida en el matrimonio es preciso que haya paz y este tiene un precio nuestra madurez sexta la disciplina disciplencia con cualquier persona es tolerable menos con el cónyuge en la vida en la vida a dos todo puede y debe ser importante pues la felicidad nace de las pequeñas cosas la falta de atención para con el cónyuge el triste en la vida del matrimonio y demuestra desprecio para con el otro se atenta a lo que el otro dice a sus problemas y aspiraciones siete nunca ir dormir sin haber sin haber llegado a un acuerdo si eso no sucede al día siguiente el problema podría ser mayor no se puede dejar acumular los problemas sobre problemas sin solución tú usarías la misma jarra que usas el día anterior para poner la leche sin lavarla antes la leche ciertamente se volverá ácida lo mismo sucede cuando discutimos sin resolver los conflictos de ayer los problemas de la vida conyugal son normales y exigen de nosotros atención y valor para enfrenarlos para que se solucionen con nuestros trabajos y con la alegría de dios la actitud de avestruz que fuga es la peor que existe con paz y perseverancia busquemos la solución 8 por lo menos una vez al día decir al otro una palabra cariñosa muchos tienen reservas enormes de ternura pero olvidan expresarlas en voz alta no basta amar al otro es preciso decir esto también con palabras especialmente las mujeres esto tiene un efecto casi mágico es un tónico que cambia completamente el estado de ánimo humor y bienestar muchos hombres tienen dificultad en este punto algunos por problemas de educación pero la mayoría porque aún no se han dado cuenta de su importancia como son importantes esas expresiones de cariño que hacen crecer al otro te amo eres muy importante para mí si tú no habrías conseguido veces este problema tu presencia es importante para mí tus palabras me ayudan a vivir di esto al otro con la sinceridad y experimentarás lo importante que es nueve si cometes un error sabe saber admitirlo y pedir perdón admitir un error no es una humillación la persona que admite su error demuestra ser honrada consigo misma y con el otro cuando nos equivocamos no tenemos dos alternativas honradas solo una reconocer el error pedir perdón y procurar remediar lo que hicimos mal con el propósito de no repetirlo esto es ser humilde actuando así incluso nuestros errores y caídas serán momentos para nuestra madurez maduración y crecimiento cuando tenemos el valor de pedir perdón vencido nuestro orgullo eliminemos casi enseguida el motivo de conflicto en la relación y la paz vuelve a los corazones es noble pedir perdón décimo cuando uno no quiere dos no pelean en la sabiduría popular la enseñanza de esto será necesario entonces que alguien tome la iniciativa de romper el círculo vicioso que lleva a la pelea tomar esta iniciativa será siempre un gesto de grandeza madurez y amor y la mejor manera será no poner leña en la hoguera esto es no alimentar la discusión muchas veces es por el silencio de uno que la calma vuelve al corazón del otro otras veces será un será por un abrazo cariñoso o por una palabra amiga gracias hermano pues muy interesante estos diez mandamientos del matrimonio muy interesante también para que pues en algunas preguntas ahí nos ponemos con nosotros mismos a reflexionar qué es lo que debemos de hacer para llevar pues una relación de familia y por eso están estos diez mandamientos del matrimonio bien hermanos pues vamos a continuar con diez minutos ante jesús sacramentado jesús el hijo de dios altísimo que vino a salvarnos con su ascensión al cielo no se alejó de nosotros sino que estando sentado a la derecha del padre todopoderoso tomó las mismas categorías divinas que tenía que tenía antes y está en todas partes con él podemos platicar en donde quiera que estemos y a la hora que queramos pero hay momentos y lugares en donde su presencia es más fuerte y operante él mismo nos dijo que donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo entre ellos su presencia en la asamblea que ora o planea o trabaja en su nombre es garantizada por él mismo también cuando se proclama la palabra de dios él está presente porque él es el verbo de dios que se hizo hombre y su presencia es fuerte ya que la palabra de dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo pero jesús está presente en el sagrario en una forma más fuerte aunque misteriosa pero real con su cuerpo sangre y divinidad bajo las especies del pan y el vino con la consagración y por obra del espíritu santo el pan no es ya pan ni el vino es más vino sino que el cuerpo y la sangre del señor el día el día antes de su muerte estando con sus apóstoles jesús tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo esto es mi cuerpo el que es entregado por ustedes luego autorizó a los apóstoles y a sus y a sus sucesores a hacer lo mismo hagan esto en memoria mía este es el sacramento en el cual jesús está presente ofreciéndose por nosotros al padre esta presencia de jesús sacramentado es por lo tanto presencia oferente para que la salvación de los hombres adorar a jesús presente en la eucaristía equivale a unirse a él en su ofrecimiento al padre y en su voluntad de salvar a los hombres no vale quedarse ante el santísimo sin ofrecerse y sin unirse a la necesidad de todos los hombres pidiendo por ellos jesús mío yo creo te adoro y te amo hoy quiero pasar unos minutos a tus pies como María en Betania escuchando tu palabra sin ti hay mucha soledad en la vida del hombre mucho vacío mucha tristeza realmente no tiene sentido vivir tan desvirtuado necesito estar un rato contigo para llenar mi corazón de tu amor y mi mente de tu enseñanza pero para que pueda yo recibir tanta riqueza de ti siento la necesidad de pedirte perdón por todas mis miserias que tú bien conoces y son siempre las mismas cuando pienso en ellas siento vergüenza de mí mismo cuando terminaré ser tan mediocre tan mediocre y a veces inútil no obstante esta triste experiencia nunca me cansaré de pedirte perdón porque sé que mis pecados jamás podrán agotar tu misericordia por lo tanto hoy hoy también te pido perdón por mi egoísmo soberbia flojera desidia irresponsabilidad y faltas de amor para con mi prójimo ahora señor háblame porque tengo mucha necesidad de escucharte estoy aquí como el santo cura de Ars que pasaba sus ratos ante el sagrario como un perro a los pies de su amo señor quiero que me acarices con tu mano misericordiosa y que me hables en lo más profundo de mi corazón habla señor que tu siervo te escuche que bonito es el rato que dos amigos pasan juntos manifestando sus necesidades tú eres mi amigo por ti por tu salvación ofrecí mi vida al padre a pesar de tus miserias yo nunca dejé de amarte y como tú sientes necesidad de estar conmigo así yo la siento de estar contigo porque te amo gracias por haber venido a escucharme necesito que aceptes las humillaciones que tus defectos y pecados te proporcionan yo las permito para que no te independices de mi amor el orgullo aísla al hombre de los demás y sobre todo de mí acuérdate de lo que te he enseñado en la biblia el señor se burla de los soberbios y concede su favor a los humildes el señor engrandece a los humildes y humilla a los malvados hasta el polvo sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes la humildad es la puerta por la cual pasan mis gracias cuando más grande y abierta está tanto más abundante te llegará mi auxilio desde tu humildad ora mucho la oración es la expresión del corazón necesitado es el diálogo que el hombre entabla con su Dios sin la oración el hombre no puede perseverar en sus buenos propósitos otra cosa importante que te quiero recomendar es que desees y te esfuerces en vivir ayudando a los demás acuérdate que te he creado por amor y quiero que vivas amando amar perdonar ayudar a los demás es enriquecerse de mi amor el hombre se realiza en la medida de su entrega al bien de los hermanos la humildad la oración y la caridad son los tres puntos sobre los cuales se eleva toda persona humana señor gracias por tu perdón tu enseñanza y tu amor quiero vivir conforme a lo que tú me dices pero no me dejes solo en este deseo sino ayúdame siempre con tu gracia te ofrezco señor mis pensamientos palabras y obras de este día haz que sean conforme a tu amor te pido por los que no tienen fe y viven en el vacío o en la desesperación también pongo en tus manos a los enfermos sobre todo a los moribundos ayúdalos a arrepentirse y a confiar en tu amor para que ninguno de ellos se pierda para siempre pongo en tus manos también a todos los que hoy no tienen lo necesario para su alimento vestido y medicinas haz que encuentren gente generosa que les ayude en sus necesidades en fin te ofrezco a todos mis familiares para que les toques el corazón y los hagas buenos cristianos para que ninguno de ellos se pierda sino que lleguen todos a la patria eterna pues muy interesante todo esto hermanos y hermanas pues quiero agradecer a mis hermanos de la parroquia nuestra señora de rosario de fátima de rosarito gracias por su presencia también agradecemos a todos nuestros hermanos y hermanas que tuvieron esa amabilidad de hacernos llegar sus peticiones recuerden que esas peticiones me las voy a llevar y van a estar ante el santísimo sacramento en la vigilia que se está llevando a cabo en San Miguel Arcángel agradezco también al padre a Coinomía Radio a Coinomía Radio por este espacio que nos da cada ocho días y lo mismo seguimos haciendo oración y también pedimos oración por nuestro señor arzobispo muy bien hermanos y hermanas buenos días y que Dios nos bendiga muchas gracias por hoy nuestro programa termina pero no nuestro compromiso de acompañar a Jesús en la Eucaristía un momento cada día haz la prueba y verás que bueno es el Señor hasta nuestra siguiente emisión Coinomía Radio levantando la voz para evangelizar